Música Yo me di cuenta después de ayer ¿Cómo se enteran los hijos? Yo bajé desde otra que yo tengo que también se fue y llegué a Puerto Rico y está allá y yo bajé y cuando bajé pasé por aquí volar y no me paré aquí y conseguí para mí otra hija cuando vuelvo no las ayudo a ella tampoco y una cuñada mía me dijo que tu hija que se ahogó también en el grupo y me puse mala por el camino y vine porque yo estoy enferma ya y viene un infarto Una tragedia es algo muy difícil para la familia, para todo el mundo para los amigos que eran cinco jóvenes muy joven todavía llena de vida y dejaron sus hijos huérfagos es algo muy difícil en verdad muy difícil, muy doloroso Estamos llamando a la gente a la reflexión de que las aguas del mar es un peligro y que todo el que arriesga su vida por ahí sabe que puede colapsar la embarcación y puede también perder su vida por eso lo llamamos a la reflexión para que la gente entienda que todavía aquí se encuentra algo para comer aunque no sea mucho y la gente dice que no tiene trabajo y se encuentran desesperados tienen una familia, tienen sus hijos entonces lo que necesitamos es que haya empleo le pedimos al señor presidente de la república que haya empleo en los campos aquí el distrito municipal del aguacate necesita que se abran empleo para que la gente no tengan que coger una yola para perder su vida la gente por querer y querer ir a buscar algo para superarse lo que hacen es buscar una heria mala tú ves porque yo digo que eso no es fácil que es una yola en ese medio hay más cuando usted se sembró usted no es hasta para una goma que va cuando usted se pare para abajo que va que se volvió tú ves pero lo que yo les digo la juventud quiere coger ahí a ver si haya como procesar y más tú ves para ntn su noticiero regional joanny paulino